En septiembre del año 16, en un centro cultural de Morón, que se llama Bartolina, sobre la situación de Milagro Sala. Ahora, Gómez Alcorta era la abogada defensora de Milagro Sala, y yo estaba investigando el tema, publiqué un libro que se llama La Libertad no es un milagro, entrevisté al gobernador de Jujuy, al cancelero de Milagro Sala, el contador de Morales, y además, como presidente del CELS, participé en todas las gestiones internacionales que permitieron que Milagro fuera, digamos, saliera de la cárcel y pasara a la situación actual de arresto domiciliario. Hicimos una charla en ese centro cultural, en Morón, para referirnos a ese tema exclusivamente, no había otra motivación. Y ahí apareció un agente de la AFI, para tomar nota de cada cosa que decíamos, del público asistente, y ahí la justificación era que podía haber riesgo de actividades terroristas, de trata de personas o de narcotráfico. ¡Qué bárbaro! ¡Tremendo! ¡Qué locura! Disparatado, disparatado. Y bueno, había algunos dirigentes políticos, estaba el... había dos ex intendentes de Morón, Lucas Gui y Martín Zabatela, Gui es el nuevo intendente en este momento, lo había sido entonces, y bueno, hicieron un informe... La verdad es que el agente que hizo el informe era un tipo bien... sabía hacer su trabajo, está bien hecho el informe, es fiel hasta lo que se dijo, es decir, nada que tuviera que ver con la motivación por la cual lo habían matado. ¡Qué bárbaro, eh! No, realmente es muy impresionante, este... como es impresionante todo lo que hacían, todo lo que hacían, y no hay la menor duda de que esto no era... no eran impulsos individuales, digamos, había una coordinación y una jefatura que eran Arribas y Magdalani. Pero una cosa que es menos conocida es que los otros procesados en la misma causa son los jefes de las distintas bases que la AFI montó en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay varios ex-policías, bueno, policías retirados bonaerenses, varios de ellos sumariados por casos de corrupción, que salieron de la policía por casos de corrupción. Y mirá que justo está metido en la policía. Incluso uno fue jefe de la policía bonaerense, que es el comisario Salcedo, que era el perito de la familia del fiscal Natalio Nisman, en la causa por su muerte. Pero había incluso un militar que participó en el alzamiento Carapintada en 1987, cuyo nombre está, que se llama Andrés Máximo Maizano, que era el jefe de la base de Pilar. Maizano, que es capitán del ejército, participó en el alzamiento de Aldo Rico en 1987. Su nombre está en la lista que compiló la Corte Suprema de Justicia cuando se llegó la causa en apelación, cuando se discutía si era un motín, una rebelión, aunque de que delito se trataba, ahí la Corte Suprema, la resolución de la Corte Suprema, publicó una lista completa de los Carapintada que fueron identificados por la toma de la escuela de infantería. Y Maizano es uno de ellos. Y luego fue indultado por Menem. Está en la lista de los indultos de Menem. Mano de obra desocupada que se llamaba en algún momento, que ocuparon rápidamente, ¿no?, durante el gobierno de Mac. También había una de las bases que la dirigía una mujer que había empezado a trabajar con Camps Echecolat, ¿no? Tremendo también. Sí, efectivamente. Ahora, todo esto tenía el visto bueno de... Además, el jefe de la base de Matanza, Gustavo Emilio Carreiras, había sido jefe de la custodia de Juan José Álvarez, cuando Álvarez fue ministro de Seguridad, y lo relevó, Álvarez lo corrió de ese cargo, porque estaba sufriendo amenazas y no confiaba en la custodia. Claro. Sospechaba que la custodia era parte de las amenazas. Totalmente. Ahora, todo esto tenía el visto bueno y el conocimiento de la entonces gobernadora y del ministro de Seguridad, Ritondo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Después, digamos, entraron en conflicto porque... Ya terminaron espiando a ella. Claro. Claro. Es una historia clásica, ¿no? Ahora, qué increíble el macrismo, ¿no? Y Macri, ¿no? Porque vos fijate esto que vos comentás, que estábamos escuchando con atención, y Madhalani lo dijo en la comisión. La gobernadora estaba al tanto, la gobernadora sabía los puntos, ella dio autorización y todo lo demás. Después la terminaron espiando a ella, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y a Rodríguez Larreta en la ciudad también lo espiaban y lo investigaban, ellos mismos por orden de Macri, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, lo seguían a Rodríguez Larreta. Vos viste que ahora Rodríguez Larreta se separó de la esposa. Sí, eso está confirmado. Sí, está confirmado, pero digamos, uno de los informes del espionaje que le había mandado a hacer Macri tenía que ver con eso. Exactamente, me acuerdo. Mirá vos qué perversidad, ¿no? Por dónde lo buscaban. Cuando yo lo publiqué, aparentemente tenían buena información. Qué bárbaro. El problema no es la calidad de la información, sino la ilegalidad. Pero claro, ahí vamos, la ilegalidad. Totalmente. Es tremendo. Ahora, fíjate una cosa, Gustavo. Yo publiqué una nota el 3 de enero del año 16. El 3 de enero nadie está leyendo los diarios. Entonces, digo, yo tendría que haber republicado varias veces la nota. Una nota que se llamó Apunten a la Cabeza, que planteaba que el gobierno de Macri, que acababa de asumir, tenía menos de un mes en el gobierno, lo primero que se había propuesto es que lo sobreseguieran en la causa por el espionaje ilegal. ¿Te acordás que él tenía una causa cuando era jefe de gobierno de la ciudad autónoma? Y en cuanto asumió la presidencia, consiguió que le levantaran ese procesamiento. Sí, sí. Entonces la nota dice, ahora prepara una ofensiva para colocar a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, en la incómoda posición de la que él ha salido. Claro. Bueno, clarísimo. Tendrías que volver a publicarla en el Cueco de la Luna. Detalla la nota esa. Las operaciones contra los camaristas Jorge Vallestero y Eduardo Freyler, y cuento allí, y usted debe leer un párrafo. Es el tiempo de la venganza. El juez Sebastián Casanelo ya había sobreseído a Macri en una etapa previa, decisión que fue revocada por los camaristas Vallestero y Freyler. La semana pasada, Vallestero y Freyler, la semana pasada quiere decir la última semana de distinto, en cuanto Macri había asumido la presidencia. Vallestero y Freyler recibieron un ultimátum de Macri, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la renuncia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Ollarbide, que fue el primero que procesó a Macri por las escuchas, y Rodolfo Canicova Corral. Ollarbide decidió apurar su jubilación. Canicova se encargó de que trasera de operación conjunta ejecutivo judicial, para asegurar la justicia independiente que Macri saltó en su primer mensaje, y que Casanel lo ejemplificó sobre ese linda flamante mandatario. Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno decía ver presa por traición a la patria. Y continuó al desarrollo de todo lo que se estaba preparando, de todo lo que se desarrolló después. Bueno, tenés que volverla a poner en el cohete a la luna, así el fin de semana la podemos leer. Sí, realmente el archivo sirve para esas cosas. Para estas cosas, obviamente, totalmente. Para ver esas cosas. Bueno, Horacio, gracias. Ponela en el cohete a la luna, porque va a ser muy interesante verificar todo lo que... Un abrazo enorme, gracias. Horacio Verbisquí, pasaba en esta mañana silvestre. Impresionante, muy interesante. Todo lo que mirá vos, ya en enero del 2016 estamos hablando. Increíble. Y después ya sé cómo espiaban a todo el mundo. Y yo lo recordé esta semana, yo no me meto, ustedes saben, en la vida privada de nadie, pero recordé que justamente a Horacio Rodríguez Larreta lo espiaba por orden de Macri, porque aparentemente le estaban buscando un amante. Bueno. Siete de la mañana, 58 minutos, se arma.